Hola, bienvenidos a un video más y en esta ocasión tenemos esta caja de regalo para aniversario. Es explosiva y súper bonita, seguramente le encantará a la persona que se la des. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí o no te suscribes a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas y a que te des la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y nos gustaría saber en los comentarios si es que te gustaría seguir viendo este tipo de ideas o tarjetas, al igual que otras temáticas. Y vamos a comenzar. Para la base de nuestra caja explosiva vas a necesitar una cartulina color craft de 30 por 30 centímetros. Marcarás de manera vertical como horizontal a los 10 y 20 centímetros. Una vez que tengas esta cuadrícula, en las esquinas vas a marcar de manera diagonal con la ayuda de la parte trasera de un cúter. Nosotros aquí te dejaremos esta plantilla y lo primero que necesitarás es la figura de los ositos. Aquí nosotros ya la tenemos recortada y la estamos marcando en esta esquina. El rectángulo del medio lo dejarás libre y en la otra esquina marcarás el otro osito. Fíjate muy bien hacia qué dirección va, ¿ok? Porque son diferentes. Y en las dos esquinas restantes vamos a marcar esta figura de un corazón. No te preocupes porque también en la plantilla lo encontrarás. Y una vez que lo tengas terminado, vas a cortar. Reservarás y para la osita vas a necesitar una hoja blanca. Te recomiendo que sea hoja y no cartulina como nosotros lo hicimos porque recuerda que va en las esquinas y será más difícil marcar el doblez. Todos los detalles los estamos haciendo con pluma de gel negra y con plumón permanente negro y rositas. Te recomiendo que todo el contorno de las figuras los mates con plumón permanente negra para que se vea mucho más bonito. Para el otro osito nosotros marcamos todo el contorno, le estamos haciendo los ojitos y por la parte del centro le pusimos este papel constructivo en color beige. Para los otros dos corazones necesitamos uno blanco y uno rojo. Y para que resalte mucho más, marcaremos las líneas con plumón permanente negro de los cuadrados. Marcarás muy bien el doblez. Y aquí es donde te digo que utilices hojas de color para que te sea mucho más fácil marcar esta diagonal. Reservarás y comenzaremos a hacer cada uno de los elementos que irán en los cuadrados. Aquí vas a necesitar esta figura. Marcarás de manera vertical y horizontal a los 9 centímetros. Y únicamente por un lado vas a marcar la diagonal. En estas piezas sí puedes utilizar cartulina. Fíjate, únicamente por este lado se va a marcar la diagonal. Una vez que hiciste esto, esta diagonal tendrá que quedar de esta manera. Doblarás y marcarás muy bien. De tal manera que los cuadrados que no tienen ningún doblez van a quedar arriba y abajo. Tomarás de la plantilla un corazón y vas a marcarlo en tres de los cuadrados. Dos en donde tiene la diagonal y uno donde queda libre el cuadrado. El otro lo dejarás sin marcar nada. Cortarás. Se tendrá que quedar de esta manera. Nosotros por la parte de arriba decidimos pegarle un corazón rojo. Y por la parte de atrás, dos pedazos de listón negro para que pueda sujetarse y no se abra. Para lo siguiente vas a necesitar un rectángulo de cartulina blanca. De 18 por 9 centímetros. Vas a doblar justo por la mitad. Y necesitarás un rectángulo más pequeño de cartulina roja. Este será de 8 por 16 centímetros. Nuevamente doblarás por la mitad. Y este rectángulo lo pegarás encima del blanco. Deberá de quedar como un híbrido. Para que sea mucho más bonito y pueda sujetarse, vas a necesitar un rectángulo de las siguientes medidas. En la pestañita de 1 centímetro vas a poner silicón frío o el pegamento de tu preferencia. Lo pegarás por la parte de atrás del rectángulo. Y para que no se abra, vas a necesitar esta figura de cartulina roja. La cual la pegarás de esta manera. Y por encima le pusimos un corazoncito rojo. En el tercer cuadrado vas a necesitar un rectángulo de cartulina roja de 18 por 9 centímetros. Vas a hacer estas marcas. Deberá de quedar en 3. Al abrirlo justo en esta línea, vas a marcar por la mitad a los 4.5 centímetros. Y abrirás el compás a los 4.5 centímetros. Harás los medios círculos en ambos laterales. Cortarás. Y cuando lo tengas listo, por el centro pegarás un cuadrado más pequeño de color blanco. Harás unas perforaciones justo en el centro. Y le pondrás un pedazo de listón rosa para poder cerrar. Reservarás. Y en el último cuadrado vas a necesitar un corazón rojo. Y aquí nosotros las letras las pusimos en color blanco. Delineadas de pluma de color gel negra. Y una vez listos, vamos a empezar a colocar cada uno de nuestros elementos en los cuadrados. Reservarás y necesitarás dos rectángulos más de 10 por 9 centímetros. Vas a marcar a los 9 centímetros el doble. Y le pondrás el pegamento de tu preferencia por esas pestañitas. Pegarás de esta manera. Y si gustas, tú lo puedes dejar así sin estos rectángulos. Pero nosotros queríamos que bajara una pieza más. Para decorar los cuadrados que acabamos de hacer, vas a necesitar estos cuadrados de cartulina negra. Y en esta ocasión, el compás lo abrirás a los 4 centímetros. Y harás estos 4 medios círculos. Marcarás muy bien el doblez. Y para que se vea mucho más bonito, nosotros decidimos hacer unos medios círculos de color rojo y blanco. Los pegamos como te lo indico. Y listo. Así es como nos queda. Para la siguiente pieza necesitarás un rectángulo y marcarás estas medidas. De tal manera que las pestañitas que te quedaron a los laterales y la parte de abajo puedan formar un sobrecito. Y para poder escribirles algo, necesitaremos estos rectángulos rojo y blanco. En las esquinas desarás este corte. Y listo. Ahora sí podemos colocarlos de esta manera. Como nosotros queríamos que llevara una cajita en el centro para poderle poner chocolates. Necesitarás esta tira. Es de 3.5 centímetros de ancho. Vas a marcar a los 2.5 centímetros de manera horizontal. La unirás como te lo indico en el video. Y la pegarás al centro. Aquí le pusimos papel china blanco. Chocolate esquices. Y listo. Para la tapadera vas a necesitar el siguiente cuadrado. Al hacer corte en las esquinas. Marcalas muy bien el doblez. Y unirás. Para decorarlo le pusimos este moño. Y como lo regalaré en un aniversario. En el corazón le pusimos feliz aniversario. Y listo. Esperamos que te haya gustado muchísimo este video. Y si es así no olvides suscribirte a nuestro canal. Darle like y compartirlo con tus amigos. No se te olvide decirnos si quieres ver nuevas ideas como esta.